¿Cómo utilizar HP PC Hardware Dagnastics en Windows? Al ejecutar HP PC Hardware Dagnastics en Windows, puede aislar e identificar problemas de hardware en su equipo HP. La aplicación HP PC Hardware Dagnastics para Windows viene instalada de fábrica en los equipos HP nuevos, pero también se puede descargar en hp.com.gotechcenter.pcdx. Para abrir esta utilidad en Windows, busque y seleccione HP PC Hardware Dagnastics para Windows. Si se le solicita, haga clic en Sí para permitir que la aplicación realice cambios en su equipo. Nota, si está utilizando un equipo diseñado para juegos, como un equipo HP o Umin, la aplicación puede parecer distinta, pero las funciones son las mismas. La aplicación se abre en la pestaña Información del sistema. Desde aquí puede ver las especificaciones del sistema, buscar actualizaciones para el sistema básico de entrada y salida o BIOS, iniciar diagnósticos para la interfaz de firmware extensible unificada o UEFI y ponerse en contacto con la comunidad de soporte de HP. En la parte superior de la aplicación hay varias pestañas que le permiten verificar distintos elementos de su equipo. La pestaña Pruebas del equipo le permite ejecutar una prueba Fast System para asegurarse de que los componentes principales de su equipo funcionen correctamente. La prueba se inicia al seleccionar Iniciar prueba rápida. Una vez que se realiza cada prueba, aparece junto a ella si se ha superado o no. Si desea obtener más información, seleccione la opción Ver descripción a la derecha. La pestaña Verificación de dispositivos le permite ejecutar pruebas individuales en subsistemas de dispositivos. Por ejemplo, si tiene problemas de audio, puede seleccionar audio para ejecutar pruebas aisladas en la parte correspondiente de su equipo. La pestaña Resultados de la prueba muestra los resultados de las pruebas que ha ejecutado. Si desea saber por qué una prueba se ha superado o no, seleccione la prueba y a continuación, seleccione Ver todos los detalles a la derecha. La pestaña Escaneos automatizados le permite programar cuando desea que se realicen los escaneos del sistema. Puede seleccionar el tipo de escaneo que desea realizar, así como la hora y la frecuencia con las que se va a realizar. En el lado izquierdo de HP PC Hardware Diagnostics, hay otras pestañas que le permiten acceder a información más útil. La pestaña Asistencia al cliente le permite utilizar varias vías para solicitar ayuda. Para utilizar la asistencia de HP Smart, vaya al sitio web de asistencia, inicie la solución de problemas guiada y chatee con un agente. La pestaña Comentarios le permite dejar comentarios para que HP pueda mejorar la herramienta de diagnóstico. Por último, la pestaña Idioma le permite seleccionar el idioma que desee, para realizar fácilmente los diagnósticos. En la parte inferior izquierda, la opción Privacidad le permite seleccionar cómo va a compartir su información de diagnóstico. Y la opción Configuración le permite ajustar la configuración de pantalla. Encontrará más vídeos de ayuda en nuestro canal de YouTube del servicio de asistencia de HP.